Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, ¿qué tenemos por aquí en el channel? Pues tenemos macetes del miniset Continuamos con Mago, ¿vale? Mago le han dado pues esa antigua mecánica que ya tuvo en su día de Big Spell En su día fue un mazo meta Fue un mazo bastante bueno la verdad Pero claro, eran otros tiempos, el nivel de poder del juego era otro Y aparte que en su momento tenía muy buenas sinergias con hechizos grandes, ¿vale? Y bueno, todavía se nota que le falta un poquillo Le falta un poquillo bastante para que llegue a ser una realidad Pero bueno, Mago Misión, el Mago Solo Hechizos que conocemos a día de hoy Empezó así, empezó siendo un mazo muy meme Las cosas como son El recuerdo de los primeros, ¿vale? Justo las primeras cartas que le dieron Que fueron la explosión de Apexis y así, ¿vale? Luego ya a medida que fue recibiendo cartas, hechizos y tal Pues se fue haciendo más fuerte Y ya pues La guinda del pastel fue la misión de esta última expansión, ¿no? Entonces pues Al final empezó siendo algo Que era bastante malo Y finalmente ha conseguido ser uno de los mejores mazos del juego Puede que esto en futuras expansiones ocurra lo mismo ¿Quién sabe? Todavía le falta bastante Pero nunca se sabe, ¿no? Entonces pues bueno Hemos querido pues meter todas las cartillas del mini set así con sinergia de hechizos grandes Es un mazo que me he montado yo así un poquito a mi rollo Dentro de las posibilidades que tiene un arquetipo de este estilo Y bueno, llevamos muchas cartas nuevas Loro gris Llevamos el desbordamiento Llevamos la multita armaturga Ahora os explicaré por qué La evocadora también Para armadura y robar los hechizos grandes Y bueno, bastantes cartas nuevas, ¿no? Luego también otras cartillas que Podrían considerarse hasta nuevas porque no se juegan Repartidora torpe no se juega Esto no se juega Esto no se juega En fin, hay muchas cartas que no se juegan Y bueno, el desbordamiento arcano también No sé si lo he mencionado Es del mini set Y va bastante guay Así que nada, gente Vamos a echar unas partiditas Llevamos la multita armaturga Porque llevamos muchas cartas generadores de hechizos Y es bastante factible Haber jugado varios hechizos con escuelas de magia distintas Mínimo dos Vas a robar con esto Incluso hasta puedes robar tres cartas Entonces pues nada, gente Vamos a echar unas partiditas Let's go No es que sea ahí algo super mega OP Ni nada del otro mundo Pero bueno Para traer algo distinto de mago Porque Para traeros el mago misión Para eso no traigo nada Y dentro así de lo que nos han dado del mini set Esto es lo que se puede traer así nuevo Con cartas de hechizos grandes y tal Con sinergia Ruida Vale Será tokens O Celestial o qué Vale Vale A ver Esto nos lo quitamos ¿Verdad? La ladrona y esto nos lo podemos quedar Son cartas de coste reducido Por lo tanto no es tan mal Vale ¿Qué es esto? Vale Pues tiene pinta de Celestial Drift Si es Celestial Drift Es tan... Ah no Es agro Es agro Es agro Vale Vamos a jugar esto Esto sin duda Puede que juguemos esto ahora Infestación Vale Compost Ya Vale Ok Vale ¿Queremos hacer esto y esto? Yo creo que sí ¿No? Vale Podríamos hasta llegar a coinear Yandis En el 5 No está mal No está mal del todo Ahora podemos jugar la evocadora Para robar algún hechizo y a tochillo ¿Qué sucede? Lanzarse Pues esto me gustaría poder matarlo La verdad Uff Cuidado eh Moneda esto me convence bastante Lo que pasa es que No sacamos Me da igual Me da igual No sacamos el partido a esto Pero me la pela Ha sido bastante raro No tener ya un hechizo grande Pero bueno Es que aquí Las estadísticas que metes Son bastante Bastante relevantes ¿No? Vale Yo creo que va a ser evocadora Más esto Máscara 7 de armor Y Podría ser explosión Más que nada porque ya Descontaríamos un hechizo grande Me gustaría poder ir a por él Pero es que aquí un arbor up me jode mucho Es un poco pusi tradear Pero es que Es que Es que Es que Es que Es que Es bastante Arriesgado Dejarle una mesa tan amplia El tradea también No El tradea Hay que matar esto Bueno no tiene mano De hecho No tiene No tiene mano ya No Vale Esto hay que matarlo Y todo lo demás Habrá que matarlo Todo lo que podamos Pero Esto hay que matarlo Descontamos Lo podríamos jugar a la vuelta Si Podríamos jugar a la vuelta esto Y Y luego Volver a tirar esto Vale Vale No top de que es un arbor up No top No lo top de que es Por favor No lo top de que es Hijo Vale A ver a la vuelta Que hacemos Máscara por dos Seguro Para luego tirar el loro Seguro No Si Máscara por dos Hay que jugar Jugaremos probablemente Fabricante Para ver si pillamos Algo de coste uno Así relevante Aquí lo único Que no quiero ver Es que se top de que Justo el El arbor up Eso es lo que no quiero ver Vale Perfecto 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 No he dicho nada Pues era la única forma De perder Yo creo Si 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 Literal Era la única forma Que perdíamos En fin Bueno Que le vamos a hacer Estos coste dos Vale Hay que Hay que tratar De limpiar Como sea Como sea Gente Como sea Vale Tal vez podamos Vale Esto fuera Es que Yo creo que eso Era la única forma De que podíamos perder ¿No? Literal La única forma De perder Era esa Vale Tenemos que jugar El lobo Y que de aquí No salga Un mucla O algo así Ya sería Muy mala suerte ¿No? Hombre Podemos jugar El escorpión Y tratar De buscar algo Pero Nos tiene que valer Tenemos que jugar Esto Vale Vale Matarlo Y ahora ya Si que igual Pues escorpión Yandis Y cosas así Habría que jugar ¿Qué sucede? Otro loro Supongo Otro loro Si Otro loro Podríamos jugar Es la forma Que tenemos Así un poco De ir rascando Daño Y matarle Cuanto antes ¿No? Hacerle en dos turnos Si Matarle ahora Y justo Y eso Que es a top de Que ha justo Ahí El 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 este Todavía sigue Sin estar muerto En serio Madre mía Que sacamos De aquí Evocación Con la evocación Podría ser letal Es letal ¿No? Si Yo puedo ganar Es letal GG Pues el cabrón Teniendo ahí Teniendo ahí Teniendo ahí el top De subida Justo ahí La mejor carta Que podía El top de cara Aún así Hemos podido aguantar Bien Bueno Ha estado bonita La partida Emocionante 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 Bueno Hemos mantenido bien A raya La mesa Se Vale Chaman Ok Chaman Chaman Vale Esto creo que Me interesa Si no Esto fuera Y esto fuera Pero esto Esta bien Hombre Será elementales Me imagino Me imagino Que si Supongo Supongo Que si Tengo cosas Que no sabías Que querías Vale Oh no Igual no es elementales Igual es algo Un poco distinto Vale Igual es de Marcano Esto No No jugamos Ahora Igual es algo Así un poco Más Había una versión Con Una versión Así un poco Control Con el Pirata Este Legendario Con el Zot Y cosas así Puede que sea Eso Es posible Si Es posible Con tal De que sea Algo así Nuevo Me conformo Prefiero Si Ver algo Nuevo Vale Mancri Oh Vale Nosotros Metemos Esto Sin duda Fogonazo Nos damos Siete De chapa Ni más Ni menos Es que La sinergia Es muy buena Osea Siete De armadura Más robar Una carta Y el cuerpo En mesa Que no es El mejor Pero 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 bueno Ahí está Vale Ok Trae ya Con Mancric Vale Pues matamos Mancric ¿Verdad? A convolución Convolución Vale Estaría bien Jugar Esto ¿Verdad? Buah Esto puede ser Molesto Aunque Tal vez No mucho Yo creo Que vamos A Hacerlo Así Corrompemos Esto Luego Podríamos Hacer Igual Un turno De esto 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 Y descontrar Un hechizo De 8 Podría Estar Bien No sé Exactamente Que me está Jugando No sé Muy bien No sé En concreto Que es Lo que está Jugando Vale Yo creo Que Buah Lo que pasa Es que Esto ya Me va a Joder Si Esto me va A empezar A joder Si También puedo Hacer Esto 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 Igual Un copiar Cuidado La armadura Me da Un poco Igual Igual Un copiar No sé Puede que juegue En torno Al copiar Contra Hechizo O aliado Contra Hechizo O aliado Tal vez aliado Vale Por uno Más Vale Vale Te estea bien Justo Ha tenido Un Esbirro De coste Bajo Pero Igual No Igual No Tenía Es que No sé Exactamente Que me Está jugando Él Entonces No sé Parece Algo así Control O Tal vez No sé Si Yo creo Que es Ese Mazo Es Ese Mazo Lleva Enzod Y así Es un mazo así Nuevo Vale Fogonazo Es que el fogonazo Aquí se queda Muy bien Te das cuenta Esto Vale Vale Ok Vale Son 10 daños Esto Cuidado Con la broma Sigo teniendo Esto Vale Si 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 es ese mazo Si es ese mazo Si Si es ese mazo Vale Tiramos esto ¿Verdad? Vamos a tirar esto Voy a hacer Poder de héroe Aquí Voy a robar Y bueno A la vuelta Podríamos tirar Esto y esto Esporas Vale Se va a curar Bastante Se cura Se cura Bastante Hombre Puedo Meter Pin Desbordamiento No No quiero que se cure En este punto Desbordamiento Desbordamiento No eres tú Quien elige la varita Idiota Vale Los loros Vendrían guay Están faltando Igual los loros ¿No? Para ir un poquito Aquí Vale Vale Multitaumaturga Vale Vamos a meter Un toque Aquí Creo que vamos a Querer jugar Esto A pesar de que no Lo combe Con esto Es que es muy Bueno Es que aquí Es igual A este esbirro Tal vez Creo que Ya robamos Ya robamos Bastante A ver Puedo meter Esto Para molestar Voy a meter Esto Po de feria Aliado Y Counter Para proteger Un poco La mesa El robo En principio No creo Que me importe Demasiado O incluso El reflejo Viviente Tiene poca mano Pero Él jugará En torno A eso Si Él probablemente Juega en torno Al contrahechizo O no Quien sabe Igual juega En Zota Ahora Si Pues Se la ha jugado Pensando Un poco Aquí En Le ha dado Igual Vamos Le ha dado Literalmente Le ha dado Igual Vale Repartidora Como lo vemos Si no Repartidora A ver Probablemente Tenga al guacamayo Muy probablemente Si Es bastante probable Que lo lleve Por lo tanto Él va a repetir El battle cry De esto Bastante probable Que sea así Si es bastante probable Pero bueno Si va Va a tirar O bolner O el guacamayo Imagino Si Va a hacer hueco Si 100% Se lo ha robado Justo Ah no Volner Si Vale Pues Su wincon Se acaba Aquí ¿No? Salvo que tenga Más Lo robamos un montón Tío Es una pasada ¿No? Esto es muy Esto es lo que más value Me da ¿No? Sin duda Vale Eh Y aquí Vale Yo que sé Contra hechizo Por ahí No sé Que tenga Que tenga más Si tiene más Ya Pero ya no es El último Aliento O sea El último grito De batalla Claro La idea es que Él juega Con La movida Es que él juega Con los piratas ¿Vale? Juega con las amalgamas Y juega con el 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 cargar Entonces Te mete Te mete mucho daño ¿No? Yo creo que es La idea del mazo Yo creo que es esa Esa es la idea del mazo Vamos Al final nos quemamos O sea Nos dequeamos Vamos Si yo juego esto Se corrompe automáticamente Y lo lanza Esa es una buena pregunta Es una buena pregunta La verdad Evocación Wow Vamos a robar Otra congelación Loro Vale Vale Pin Me quedan cuatro cartas Otra evocación No creo que sea No creo que sea necesaria No 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 Aquí ya Esto es aguantarle Cien por cien Que Que no me meta el daño Yo creo Hostias En serio Sin enfiar Loquísimos No temas Nunca Tu poder Te Pasa que es un mazo Es un mazo Muy lento El suyo El mío también Pero El mío es extremadamente lento ¿Qué hace? Vale A ver Yo creo que tiene que ser Repartidora Y esto ¿Verdad? ¿Qué traje? Repartidora Y esto Sí Sí Y esto De aquí Tratar de frenar Los máximos daños Sí No sé si me matará Pero Estamos a 18 todavía Bueno Yo que sé Por lo menos Están quedando Partidas divertidas Independientemente Del resultado Están quedando Partidas chulas Así De mazos distintos Y tal Está guay ¿No? Y eso Me ha jugado Doble Doble No Tres Tres gritos de batalla En zot En total ¿No? Bastante Estamos aguantando ¿No? ¿Se pone a tradear Él? Cuidado Para limpiarme Toda la mesa Vale La idea sería Sacar algo de aquí Yo creo Es que si no Si no esto va a estar Muy chungo A ver Puedo tirar esto Y seguir aguantando Un poco Pero bueno Barrera Barrera Supongo Y Y ¿Qué me das? Fogonazo Vale Si no Para la vuelta Si Hay que Hay que jugarla A la vuelta Ojo Depende De lo que Descuente Lo podría jugar Ahora Es que sería Extremadamente Bueno No 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 ha habido Suerte Bueno Puedo lanzar Esto También Bien Vale Da lo mismo Fogonazo a la vuelta Va a tener que ser Si Si, si Fogonazo a la vuelta Si es que hay vuelta Si es que hay vuelta Hostia El prime Tú Bueno No se si No se si me mata ya 16 No De momento No Hostia Estuvo el prime El prime Chaval Que locura De partida Que Que puta Locura Tío Oh Que es esto Que es esto Sofio Limpiamos la mesa Entera Tirando esto Espero que no tenga 10 daños O 8 Mejor Tienes que jugarlo Evocación por cero Tendríamos otro fogonazo más No No tengas daño A los hechizos Buah Queremos que muera esto ¿Verdad? Oh Papa Let's go Que partida más random Joder Que locura Que locura de partida Tío Pues nada Yo creo que vamos a dejarlo por aquí Han sido dos partidas Cortas Bueno No iba a decir cortas Sino largas Pero Y bastante intensas Iba a decir cortas Pero intensas Pero Pero no Han sido largas Intensas Así que nada A ver Mazo Que bueno Para ser un mazo Así de Big spells Y tal Pues le queda mucho Para que sea competitivo ¿Vale? Le queda Le queda mucho Le quedan Le quedan Varias expansiones Mínimo Una expansión más Yo creo que igual Hasta ni sería suficiente Salvo que metan Salvo que metan muchísimas cartas Así con sinergia De hechizos grandes Y tal Pero Pues por ejemplo Igual meter algún hechizo De coste 10 Tocho Tocho De verdad ¿Sabes? O sea De esto No Rollo caja O Algún hechizo De coste 10 Así que Como que saque bastante Ventaja Para cuando tú tiras Igual la repartida La torpe Pues ya metas Ese hechizo De coste 10 Pronto ¿No? Tres turnos antes Incluso En turno 6 Con moneda O así Pero Pero es que si le queda Al final Pues bueno Hemos jugado contra mazos Un poquito tal Bueno el segundo mazo Era un mazo así Así nuevo también ¿No? Y por eso hemos podido Un poquito Salvar la partida al final Pero yo creo que esto Contra mazos así Más bien meta Y tal No No tienes No tienes oportunidades ¿No? Porque pues bueno Es un mazo muy experimental Muy 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 virgen ¿No? El El arquetipo de Big Spells todavía Entonces pues nada Gente Os animo a que lo probéis Si Si tenéis las cartillas Y tal No es extremadamente caro Lleva hasta Si que se pica Pero Pero ya está ¿No? El resto El fogonazo es gratis Y todo lo demás Son comunes y poco comunes Si tenéis esta carta Porque os tocó en los sobres Y tal Pues podéis igual Darle un try Para Para probar algo distinto Ya que Estaréis todos cansados De jugar mago misión Supongo Así que nada gente Vamos a dejar el El vídeo por aquí Espero que os haya molado Dale like Si Si te gusta Si ver contenido Pues un poquito diferente A A lo que se ve en ladder ¿Vale? Para Para que yo Pues bueno Me haga idea de que De que es lo que te gusta Para poder seguir Trayendo contenido De la misma línea Y nada Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Y nos vemos En los siguientes Adiós Si crees que has visto todo Y contra ello puede tu gente Es porque no has presenciado el poder De Jaina valiente También el mago Antoni da Así que ya empiece el juego En él vas a tener que bailar Entre las bolas de fuego Welcome to the Hearthstone Donde te vas a encontrar Combate a este grande Héroes quien de todos ganará Es una lucha eterna Donde no hay ni... ¡Gracias!